Buenos días, aquí está el programa de Sergio Blando, donde hoy les quiero contar que acabo de salir a la calle, donde no lo hemos podido grabar, pero en este programa del blog de Sergio Blando vamos a hablar de cómo fue, así que no sabemos si fue dulce, si fue amargo o nos gustó un montón, así que empecemos con este vídeo. Y bueno, ya estamos de vuelta con el programa de Sergio Blando, donde hoy vamos a hablar de cómo nos fue hoy la visita al centro, donde ha habido un concurso de la... y hemos visto un poco, más o menos hemos visto un poco, y les vamos a gustar como fue. Así que antes de empezar con este vídeo, quiero que denle like, no queremos hacer nuestro canal, y denle like. A ver, esperen que la cámara se quede sin batería. Y bueno, ha estado muy genial ese concurso de blog que hemos visto nosotros, y en Instagram, no se olviden de decirme en mis redes sociales de Instagram, y ahí tendremos más o menos una foto de una hamburguesa muy buena, así que les invito a la avenida Ejército, a que coman una grande hamburguesa, así que... y se llama Don Tito, así que vayan enseguida y comblen una hamburguesa, porque están muy buenísimas. Y bueno, también les quiero hablar de algo que habéis visto en el concurso ese, donde han hecho un poco de rap con palabras, pero también muy bueno ha sido el rap, las canciones, y los tipos de letras que han usado, muy buenas han sido. Después hemos pasado un poco por la brasa de armas también, muy bien, muy bonito, también. Hasta que después no sé qué pasó, que queríamos pasar, pero no podíamos pasar por no sé qué calle. Pero bueno, después de nosotros también lo que sí les quiero decir es que casi no sirven un globo de agua. Eso es verdad. Y bueno, ese es el final de este video. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle like y suscribiros a nuestro canal. Así que, chao. Hasta el próximo video. ¡Gracias!